Yo no sé por qué, pero sé bien que jamás tendré dinero Me gusta comer, me gusta beber, también amores nuevos Todo lo gasté, buscando el placer que tiene la gran vida Soy un finidor, un hombre soñador Nunca quise ser el rico del regenteño Moriré feliz y envuelto en un gran misterio Tengo un corazón que nunca sabe por dónde va Pero a mí me da toda la felicidad Tan solo una vez me quise volver formal con un cariño Y lo que pasó es que me engañó como se engaña un niño Y ya nunca más me he vuelto a enamorar Y del amor me río Soy un finidor, un hombre soñador Nunca quise ser el rico del regenteño Moriré feliz y envuelto en un gran misterio Tengo un corazón que nunca sabe por dónde va Pero a mí me da toda la felicidad Pero a mí me da toda la felicidad Ahora palmas conmigo Pero a mí me da toda la felicidad Toda la fe y te la libera Toda la fe y te da